La primera película que vi de Wes Anderson fue Los Tenenbaums y a partir de ahí, como me interesó, recuperé Bottle Rocket y recuperé también Academia Erasmus. Sí, pues igual, yo creo que como todo el mundo, ¿no? Al menos que hubieses tenido la suerte de descubrir en algún festival de cine, todos descubrimos un poco Wes Anderson por Los Tenenbaums. Yo recuerdo que estaba estudiando cine y de repente te pasan por la cara todo lo que te gustaría hacer, ¿no? Comedia, pero rodada con estilo, con personajes tristes, pero graciosos, desequilibrados. Muy bien escritos, ¿no? Sí, con una puesta en escena con mucha voz, con una autoría, pero a la vez con aspectos muy comerciales. Y claro, era como una revelación. Sí, sí, a mí sobre todo lo que decías de los personajes, que eran personajes que sí que entraban dentro de unos códigos de la comedia, pero a la vez tenían este pozo melancólico que es mucho también de nuestra generación. De golpe, personajes muy icónicos, ¿no? También un personaje que nos obsesionó mucho a las chicas, que era Margot Tenenbaum en Los Tenenbaums, que era como de golpe la mujer más cool del mundo. A los chicos también nos marcó. Sí, de otra manera, ¿no? A algunos que yo conozco nos marcó bastante. Totalmente, y el protagonista de Academia Arrasmo, que de golpe era como un personaje que arrastraba toda una tradición de personajes muy nostálgicos y muy melancólicos, pero que era muy nuevo, ¿no? También el planteamiento, la forma de acercarse al personaje. Sí, además es como un tipo de comedia también donde los personajes no son descerebrados, son inteligentes. Lo sé, compañero. Una comedia que es comedia porque tú crees que lo es, pero en ningún momento ni por la actuación de los protagonistas, que es sobria, natural, dentro de una puesta en escena muy artificial, pero un actin sin hacer grandes exageraciones, yo recuerdo envidia, envidia de decir que cómo me apetecería hacer algo así, y luego que se ha convertido en una referencia para muchos, ¿no? Una cosa que yo creo que a veces nos pasa con las películas de Wes Anderson, y que de hecho los detractores agarran mucho a eso, es tan deslumbrante a nivel visual su cine, la puesta en escena está tan estudiada que se obsesionan con eso y no ven todo lo que hay detrás, y siempre en sus películas hay una carga emocional increíble. Es verdad que posiblemente esta puesta en escena tan barroca o tan evidente pueda cegarte del contenido y sobre todo de los personajes tan reales, o quizá no son personajes tan reales, pero sí de las emociones de lo que habla, que son estos temas, ¿no? Pues pérdida, separación, la amistad, son cosas muy, muy reconocibles por el espectador, en un envoltorio muy artificial, depende cómo, y a lo mejor es el envoltorio artificial para algunos... Puede generar rechazo, ¿no? Sí, podría ser. A medida que vas viendo la película varias veces, ¿no? Te fijas en cosas que en un primer visionado es imposible, ¿no? Porque son tantas, ¿no? Son detalles al fondo, por ejemplo, esto que hablas de arte de detallitos, te das cuenta como ya en Rushmore hay un libro de Jacques Cousteau, ¿no? Exacto, claro. Y un cuadro, en Battle Rocket hay un cuadro de Jacques Cousteau en un momento del decorado, que luego hace una peli Life Aquatic que está inspirada claramente en el personaje. O sea, va trufando Anderson de sus cosas personales que le gustan, las referencias que lleva, que a ti pueden pasar desapercibidas, pero en su filmografía en conjunto las vas entendiendo, ¿no? Otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención de los Tenenbaums en su momento fue la forma de utilizar las canciones, que yo creo que es un maestro en ese sentido, ¿no? Que ha conseguido encontrar momentos icónicos utilizando canciones. Yo recuerdo el momento de los Tenenbaums, que es uno de mis momentos musicales favoritos de la historia del cine, que es el momento en el que Margot sale del autobús, le está esperando el hermano, suena la canción de Nico, que es como guay. Cámara lenta. Es súper claro la utilización de la cámara lenta, que es muy escorsese también, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene eso tan bonito de que te reinventa las canciones, o sea, te las hace ver de otra manera y otras te las descubre completamente, ¿no? Ponte derecho y deja que te vea bien. Pero que bueno, que ahí se ve un tipo de sensibilidad muy especial. ¿De qué te ríes? Para mí es el cine puro, ¿no? Que cuando consiguen esto de imagen, música y momento emocionante, es como estar en la butaca y decir, qué bien, ¿no? Lo ha conseguido, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!